Embajador de Estados Unidos en Colombia dejó triste a Vicky Dávila. En una entrevista al embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, Vicky Dávila trató de indagar sobre lo que piensan de Gustavo Petro en el país del norte. La respuesta del embajador la dejó triste. Yo confío en el presidente Gustavo Petro. Tiene una visión. Está dedicado a mejorar el país, crear un ambiente de mucha esperanza. Pero hay que darles tiempo. Apenas no han logrado 100 días. Entonces, yo confío que van a trabajar duro en eso.